Pura belleza que me miras, sutileza, tu olor Llevas todo ese amor, yo estaba a tu lado y cambie el viento Y rozó las velas a un barco del viejo puerto El beso sale encadenado, llegar temprano me delata Y luego estaremos llenos de polvo y resaca Muchacha, perfume del campo Tengo canciones para tu alma Algunas se esfumarán Se esfumarán La ciudad se llenó, ambiente menor Soledad, posesión, tabernas Tú dame un sabor que derrumbe a la ciudad y los puentes Hoy vas a darme más A ver que te irás cuando amanece Mira como cae y se dispara Los lazones en la mar y tú lo sabes Mira como cae y se dispara Los lazones en la mar y tú lo sabes En una isla suave navegando Mira como cae y se dispara Los lazones en la mar y tú lo sabes Y solo sabe que te dan solo un sorrecito que te gusta a ti Que te gusta a ti Mira como cae y se dispara Los lazones en la mar y tú lo sabes Linda, linda Cuba Mira como cae y se dispara Los lazones en la mar y tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Mira como cae y se dispara Los lazones en la mar y tú lo sabes En la encenada de mi corazón te voy a guardar Mira como cae y se dispara Los lazones en la mar y tú lo sabes En la encenada vamos a bailar Mira como cae y se dispara Los lazones en la mar y tú lo sabes Gracias.